bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para esta hora los predios del distrito de convenciones se convirtieron hoy en el escenario para la inauguración del hotel hyatt place el gobernador de puerto rico alejandro garcía padilla indicó que la hospedería que cuenta con 149 habitaciones ha generado 526 empleos directos e indirectos y que con esta apertura ya hay más de 700 habitaciones en el distrito ubicado en san juan la inversión en esta nueva hospedería es de 29 puntos 6 millones de dólares producto de una combinación de participación privada y del estado en donde el gobierno de puerto rico aportó 5.9 millones de dólares en inversión nadie puede negar que la industria turística en puerto rico está sin lugar a dudas fuera de recesión sin lugar a dudas fuera de recesión para el presidente de price a group la apertura del hyatt place and one se da en momentos en que la industria turismo local experimenta un resurgir y el distrito de convenciones vive un renacimiento cuando comenzamos a planificar el hyatt place san juan nuestra visión era desarrollar el mejor hotel en san juan que no está en la playa aún y cuando estamos a varios pasos de ella y por eso contamos con las habitaciones más amplias en un ambiente urbano y moderno y arte digital exterior por una artista puertorriqueña que ya hemos incorporado en todos nuestros hayas y nos encanta mostrar y con apenas dos semanas de apertura extraoficial el mercado parece estar dando muy buenos indicios los primeros dos fines de semana de este hotel han estado completamente llenos y eso es tremenda indicación hemos aumentado más de 6 por ciento en lo que son registros hoteleros a no residentes que es básicamente la razón de existir y a la misma vez el a diar que es el average daily rate ha subido más de cinco por ciento así que tú ves la combinación de su vida en ocupación más subida en lo que hay diar es son tendencias positivas de crecimiento la directora de la compañía de turismo reveló que hay 12 proyectos hoteleros en distintas fases de planificación que significa más de 2.200 habitaciones adicionales una inversión que supera los 800 millones de dólares y cómo se encuentran las condiciones del tiempo nuestra metróloga sujel y lópez belén nos presenta el informe desde el laboratorio de comunicaciones científicas en mayagüez adelante qué tal amigos muchas gracias iniciamos una semana bastante húmeda pues tenemos el paso de un sistema frontal a través de nuestra zona local vamos a mirar más de cerca esa animación de satélite infrarroja fíjese que mientras el sistema atraviesa el océano atlántico va perdiendo fuerza así que no vamos a tener efectos significativos de hecho hoy lunes es el día más húmedo martes y miércoles continuaríamos con algo de humedad residual que ayudaría al desarrollo de aguaceros especialmente en horas de la tarde el jueves regresan las condiciones estables y en las condiciones marítimas muy deterioradas olas sobre 8 pies de altura rompen en la orilla hasta los 11 pies de altura toda esa costa norte y la costa oeste tienen alto riesgo de corrientes submarinas también tenemos en efecto una advertencia a operadores de pequeñas embarcaciones así que mucha precaución van a continuar deteriorándose mientras nos acercamos hacia miércoles y jueves las horas van a superar los 10 pies de altura mientras el viento aumenta en velocidad y así lució el rompeolas en aguadilla jorge medina nos envía esa foto espectacular y la organización meteorológica mundial confirmó que el año 2015 es el más caluroso jamás registrado en la historia y esto claro traerá mayores repercusiones en cuanto a cambio climático se trata amigos es amigos esa es la información soy su metróloga su heili lópez belén sígueme a través de las redes sociales gracias compañera amigos para ver estas y otras noticias visite nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en facebook y twitter